¡Suscríbete al canal! Ahora 3D Fusion Pero no me han pagado por opinar viendo este juego Así que opinaré lo que quiera Si el juego es bueno lo diréis, si el juego es malo también Dicho esto, voy a probarlo yo Para que tú lo tengas que hacerlo Y si te gusta, tienes abajo un enlace Que te llevará a la página de Twitch por si quieres descargarlo ¿De acuerdo? Ya lo tienes disponible La 1.0 saldrá hoy, si estás viendo este vídeo mañana Hoy es jueves, mañana es viernes, sale la 1.0 Yo estoy jugando el pase de prensa Así que en cuanto sigo viendo esto, ya tendrás disponible el juego ¿Le damos o no? No, voy a jugarlo ahorita esto, unas cuantas runes Es un roguelike estilo Dead Cells Yo creo que os va a gustar Y espero que a mí también Esto lo voy a borrar Porque creé partido únicamente para ver el rendimiento Así que... Está en español, por cierto, completamente Dale Dificultad Superviviente Veterano Difícil Difícil no puedo, ¿no? Completo una ejecución en modo veterano para desbloquearlo Pues voy a jugar en veterano Recomendado para jugadores experimentados O sea, yo Y aquellos que ya están familiarizados con los roguelikes de acción Más que yo, nadie ¿Qué? Nosotros creamos el multiverso y nuestro hubris Cada mundo con un solo objetivo Serviendo el todo El mundo del fondo Fue lleno de vida Fue lleno de recursos El mundo del fondo Un mundo del fondo Un mundo de fábrica Con todo lo que está en el lugar perfecto El mundo del hiper El mundo del fondo En el que la ciencia y la arte Seguimos a los limitos de inspiración Y el PRIME El sistema organizando todo El PRIME En el que disfrutamos Lo que nos traemos Por un tiempo Por un tiempo El mundo del fondo El mundo del hiper El primero Los ciudadanos se cambiaron Sin embargo Sin reconocimiento Y a un ser superior El Iwer Iwer Las máquinas se acercaron Y nos abrieron En el overworld Y el mundo del fondo Fue en el caos Ravagado por los hermos Grownos a las enormes En la misma energía de vida Gente, respetad Vale Salvar el mundo Lo que me gusta a mi se me da bien Dale Ahora empieza la movida Tutorial Aquí te os enseñan a movernos A atacar Disparar Toda la movida Se ve lindo Una cosa de decir Y es que se ve muy lindo ¿Qué pasa bestia? Muchas gracias por estar aquí lindo Gracias por conocerme Y gracias por venir al directo A ver, movimientos Bastante fluidos Doble salto Perfecto Tenemos un barrido Que funcionará como un dash Vale, barra de armas Combo Arma a distancia Vale, gasta energía Vale, gasta energía Saltar Se ve muy bonito el juego Podemos mover el escenario A ver Espada de plasma Posición 1 Tiene daño Velocidad, alcance Por lo cual conseguiremos armas más fuertes Lo típico Vida Registro Esto es el tutorial Etcétera, etcétera Tenemos historia también A ver La historia Hay que desbloquearla Los personajes Hay que desbloquearlos Y los enemigos Pues también, ¿no? Entienden Sí Dale Baja, hija ¡Epa! Nah, soy un pro de esto, eh Muerto Se ve medio oscuro ¿Cómo medio oscuro? ¡Epa! ¡Ah! Bien Es rápido, eh La acción es bastante rápida No diré que es súper frenético Porque no lo es Pero la acción es rápida Eso me mola Avance aéreo ¡Uh! Bien, en toda la cara ¿Qué pone allí? Desliza en el aire Vale Mantener ¿Qué es esto, gente? Ah, mira Apuntar Vale Ah, aquí pegas y regeneras la energía Ok Debería cambiar la cámara de sitio ¿Qué tal aquí? Perdonad ¿Aquí está bien? Nah, se me da muy bien esto, eh Arriba e izquierda En mi opinión Ya, pero es que tu opinión Me da igual Porque soy tan gilipollas Perdón, perdón A ver ¿Queréis que la mueva? A ver Esto no El juego no Esto ¿Aquí, gente? ¿O aquí? ¿Aquí? ¿Aquí qué tal? Un poquito lejos, ¿no? Joder Esto lo pongo aquí Supongo que esto molesta A ver ¿Qué tal así? Puedo quitar el chat si queréis O el ser lo más pequeño Joder Estas cosas Debería preparármelas un poquito más Tío ¿Así mejor? ¿Qué es esto? Rifle de plasma Vale ¿Así está bien? Me alegro Rifle de plasma O la pistola repetidora Por probar armas Uy, a ver de un lagazo ahí, eh Igual está mejor esta arma Lo que pasa es que consume energía A rabiar, eh ¿Esto qué es? Ah, los cofres Y esto es dinero Inyección de adrenalina Se asigna no sé cuánto Mejora brevemente la velocidad de movimiento Ah, mira Con el de arriba me cubro Y con el de abajo Me chuto Pero Lo he gastado Uy Relájate Vale, muerto Ahí había algo Aquí Vale ¿Qué es esto? Recomendación de 25% de la salud Ah, mira Lo puedo cambiar Claro, el mío es mejor, ¿no? Pero si hago así Me cambio el mío Que es más fuerte No Gracias Y esto es para regenerar la energía Que la energía la regeneras O pegando a las cosas estas O pegando a los enemigos Ah, muérete Vale ¿Y esto qué es? Ah, el ascensor Vámonos Ah, tienen como una especie De barra de De stun, ¿eh? Escudo estandarte Evita un campo de energía Que le proporciona Ah, vale ¿Cómo bajo? Ahora Ahora vamos a seguir este juego Sí, ¿no? Jair, hijo Vale Porque es inmune Ah, el combo del arma Es muy lento, ¿eh? Dios Ok Hostia Bueno Cada vez más grandes, tío ¿Con quién acabo primero? Oye, oye, oye Oye Oye, ¿estará hecho para morir esto? No creo, ¿no? ¡Tío! ¡Socorro! ¡Que no puedo moverme! Oye, oye Muy fuerte ese enemigo, ¿no? A ver ¿Me lo puedo hacer? ¿Si juego bien? Yo creo Creo que hay que morir aquí Es que intento pegarle al grande Pero No es fácil Os lo prometo No es fácil ¡No! ¡Vamos! ¡Cúrame! Buah, estoy con un HP Invisibilidad Oye, igual la música Está un poco molesta Música Para Un poco Facilito Vale Me he mandado un logro, ¿eh? Completa el tutorial Joder, pues ha sido duro Las dos bestias estas han sido duras Que sí, que tenía que pegarle al grandote Ya lo sabía, pero ¿Qué por aquí? Mira, tenemos un mapita Rollo Metroidvania Me he quedado un cofre Hostia, ¿qué es esto? Esto es una ficha Había que elegir Yo que sé que había que elegir No sé ni qué he elegido ¿Qué es esto? No se ha encontrado ningún destino Vale ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Mira, otra vez hay que elegir ¿Qué acabo de hacer? ¿Esto qué es? Estandarte no sé qué Dinero ¿Qué pasa, Kay? ¿Cómo estás? Oye, esta magia ¿De dónde la he sacado? Esa magia ¿De dónde la he sacado? Activa la integración Después ¿Qué prisa hay? Hacia la lente Dice del norte Rápido ¿Esto es otro personaje? ¿Y esto qué es? Cuando los enemigos sufren de estados alterados También reciben un 20% más de daño Cualquier objeto de recuperación que encuentres O que utilices restaura más vida de lo normal Un 20% más La velocidad de los proyectiles enemigos se reduce un 70% A un rayo de 5 metros a tu alrededor Y tienes arriba como... Bueno, allí Como una categoría de lo que vas pillando, ¿no? Voy a pillar esto Full daño A ver qué pasa si pillas 3 de lo mismo Igual te mejora el daño, ¿eh? Está guapo esta magia No, sí Tenéis prisa de joderme la run, ¿no? Katana ligera Escúchame A verla Qué guapa A ver, pega poco Nivel de potencia 2 ¿Potencia de qué? Potencia de... No entiendo ¿Qué ponía? Nivel de potencia 2 Próximas no sé qué No vi qué ponía Recuperación de vida Va, recuperación de vida Toma Vaya, doje, te he metido Cuento Subí de nivel Creo que no, ¿eh? Ponía como próxima no sé qué A ver por aquí Igual que encontrar algo No, pero el daño no ha subido Porque sigo pegando lo mismo, ¿eh? Hmm Es fácil dodgear a estos tíos Dinerillo Oye, pero me estoy dejando un camino, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver el mapa? Ni idea ¡No! Quería hacer eso ¿Y si hago así? Ah Claro, puedes dejarlo pulsado para cargar Nivel de potencia de las próximas armas aumentada Potencia de las próximas armas Eso era lo que quería ver Mira, arma nueva Buenas, Hered Entiendo que esta arma estará potenciada Espada corta venenosa Inflige daño de ácido Vale ¡Wow! Esto pega que flipas El transporte Ah, mira Ok ¿Y esto? Ataque consentido Es de cada cosa El daño básico aumenta Por cada múltiplo de 100 monedas Cada 100 monedas 2% más de daño básico 5 de probabilidad De producir un golpe curativo Al morir un enemigo Que detona y te cura a distancia Probabilidad de golpe crítico Aumenta por cada 100 monedas Nah, voy a dar esto ¿Qué pasa? ¿No puedo bajar aquí? Ok Y tampoco puedo No puedo A ver ¿Cómo, cómo reduzco? Joder ¿Me tengo que volver caminando? ¿Cómo abro esta puerta, tío? Ah, vale Pero igualmente ¿Cómo? ¿Cómo me voy ahora? Ah ¿Tengo que volver Caminando, tío? No funciona el teleport A ver Hay mapa Ataque principal Energía Deslizamiento por impulso Saltar Habilidad especial Consumible No sé qué Menuda asignación De no sé cuánto No No hay ninguno No hay ninguno que abra mapa Hostia, vaya fail esto Que tengas que volver andando Tampoco estamos tan lejos Gente Dejadte quejaros Porfa Faltan sus títulos ¿Esto lo abrí? Sí Sí, igual me pude haber saltado algo Esta arma está rota Y esto era Vale Tú picas el teño que recibes Y el que infliges 100% Equipa tu primer potenciador A ver Ah, he pillado 3 ya Velocidad de ataque 15% Mamá ¿En el menú sale el mapa? Es verdad Es verdad Mira el teleport donde estaba Porque no me dejó teleportarme él 97 Le pego de una hostia Uff Los mató de un hit Ahora sí me deja teleportarme Y antes no ¿Por qué hay algo? No ¿Y esto qué es? Ah Una palanca Más dinerillo Yo supongo que esto es como dinero Nivel de potencia 4 Vámonos Ay Eso no me tenía que haber dado ¿Esto qué es? Un arma de distancia nueva Porfa Disparo gélido Dale ¿Cómo entro aquí? Vale No puedo entrar Toma ¡Ay! Le he matado de un hit Adrenalina No me interesa Vida 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 Ah mira Puedes bajar en caída rápida Está genial Esto podemos abrirlo también Antes de seguir por la derecha Seguramente hay algo por aquí Dinerillo Dinerillo Fua Le he matado de un hit No está poco roto esto Lo de pegar Eh Dati Gracias por esos 4 meses De prime Teleport Perfecto Toma Qué grande Se da a ti ¿No? Otro potenciador azul Encuentras más cantidad de monedas Proyectiles guiados Que hacen 42 Dámelo Hmm Se da guapo el juego Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale ¿Y esto qué es? Ni idea ¿No? Gente Me hago el primer voz O me mata ¿Qué decís? Segunda parte de probabilidad De que los enemigos derrotados Exploten E inflijan daño de fuego A los cercanos Vale Dale esto Porque está más cerca De un modificador Me lo hago, ¿no? Sobrado Está ganado Eres Heria Ja, ja, ja Mucha fe tienes tú, eh Pego mucho ¿Qué me pasa a este, coño? Pego demasiado, eh Espadas giratorias A ver Es que lo que pego Ahí no tiene sentido Allá arriba hay algo amarillo Pero vamos a ir por abajo Para explorarlo todo, ¿no? ¿Lo pondré aquí? ¿Cómo entro aquí? 200, vamos a ver Ah, un cofrecito Eh Vida Espérate un momento Cállate, coño Esto era dinero Y esto era otra vida Me meto esta Y me pillo esta, ¿no? Ah, está ganado Esto es zona de defensa Katana eléctrica Pero mi espada es mejor, ¿no? Comparar La katana eléctrica Hace más daño Y es más rápida Ah, mira Si tienen diferentes Ah, mira Tienen diferentes combos A ver XXX Arriba X A ver No me sale No me sale No me sale el No me sale ese Me llevo la katana Igualmente Me la llevo, ¿no? Lanzador Arriba X Pero no me sale El arriba X Ese Los enemigos A los que ataques Con esta arma Reciben daño electrocutado Ah, que me puedo llevar todo Ah, era una tienda Joder, no me enteré Que era una tienda Te lo prometo, ¿eh? No me enteré Que era una tienda Ahí va Las máquinas están de parte de E-Ware Vale La lente ahora bajo nuestro control Si os agregáis a ella Se os detendrá Estos son los malos, ¿no? El páramo Vale Salir de las afueras No creo que Que ya lo he hecho Hice lo de XXX Arriba X Pero no sale ¿Y esta qué combo tiene? ¿Cómo lo puedo ver? Arriba X Y abajo X En el aire Tampoco es patando el combo O sea, no es que sean combo Es como su ataque Sin más ¡Ay, Dios! Lo que me ha dado Vale, aquí parece que la cosa se complica ¿Me acaban de meter una hostia? ¿Qué coño acaba de pasar? Soy tu réplica Vale, hay que buscar la lente Está al norte Coluna de fuego ¿Es mejor que la mía? No Buah, no pegó nada ahora, eh Qué diferencia Hostia, me muero aquí Lo sabéis, ¿no? ¡Salta! No te quedes pegada a la pared, niña Vale ¿Qué va, Soler? Soler of a store Cazador rastreador Estoy en HP Al abrir un cofre especial O un cofre maldito Se restaura algo de salud Voy a terminar este Nuevo potenciador Derrotar a los enemigos con rapidez Aumenta temporalmente la velocidad de movimiento Vaya basura de mundo ¡Socorro! Ah, que creas una cúpula Asqueroso Ahí va Dios ¡Qué juego, coño! Esto que... Estallido de escarcha A verlo Telebor Muera al menos una vez No, no No es que me haya nerfeado Es que los enemigos aquí pegan Diez veces más que el nivel anterior Vaya locura Dificultad veterano Ok, perfecto Bueno, podemos ver Cómo es la progresión fuera de partida ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Pensaba que... Estabas morir Así que te recuerdas aquí Esencialmente Vuelve a la forma Que te fuiste Cuando me fui a la primera Llegué con ti ¿Dónde está aquí? Este es el citadel Este es el HUD principal Nuestras otras yo Están aquí No puede haber más de uno al mismo tiempo O sea Todas las personajes son clones unas de otras Kera A ver Esta es Kera Que tiene diferentes armas Altara Naira Ah, y las armas están aquí Pues voy con el pelo verde A ver qué tal No sé qué es esto Bueno, me salto un poquito el lore, ¿vale? ¿Esto qué es? Mejoras psíquicas Último reducto 25 residencias del daño Cuando tu vida está por debajo El 25 Vida adicional Pero no tengo suficiente De esto Amplificadores A ver Ah, estos son Los que he ido consiguiendo De cada cosa Vale La siguiente réplica de Maya Esta es... vale ¿Y tú quién eres? Vale Sus herramientas Pues voy a jugar con la verde ¿Tengo que elegir armas? Rifle de plasma Hachas dobles Disparo gélido Hoja doble Ah, pero si ya tengo armas Me voy así Vale Arriba Ah, que hay más gente ¿Tú quién eres? Dificultad Dificultad se queda en veterano Forja Joder, no entiendo nada, ¿eh? A ver qué hay por aquí Bueno, sí, lo que tú digas Estadísticas generales Vale Da igual las estadísticas generales ¿Y esto? Ah, renal Vale, ¿y cómo empiezo la partida? ¿En la forja esa? Gente, opinión hasta ahora Después del tutorial Y la primera run ¿Cómo lo veis? Uh, tenemos una guadaña guapa, ¿eh? ¿Y el arma? Eh, hostias Otra vez esto ¿Lo pillo? Sí, ¿no? Obvio que me da el robo, ¿no? No sé qué hacer, ¿eh? Pues Creí que podía montarme No entiendo ¿Qué hago aquí, tío? ¿Cómo cruzo? Pensé que era... Ah, una plataforma Vale Me he quedado rayado Una entrada Drogobrero Vale ¿Cuánta peña, tío? Sí Vale Usar un objeto consumible aumenta tu daño un 50% en 10 segundos El daño básico aumenta cuando tienes un 25% de salud o menos Full daño, ¿eh? Full daño, ¿eh? Bueno Esquivar Tonto ¡No! Eh, me estoy esmulfeando esto Dame otro rojo Perfecto Los enemigos aislados sin otros enemigos cerca recién más daño Y sacamos la mejora del rojo, ¿no? Velocidad de ataque Bien Quiero ver un boss De verdad, ¿eh? Nivel de potencia 2 ¡Socorro! Oye, 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 oye ¿Cómo cruzas así el arma? ¿Cómo cruzas así el arma? Vale ¿Esto qué es? Es mejor que la mía, ¿eh? ¿Qué ponía? Mantener Ataca con carga Mantener Lanzador Y en el aire A ver Vale Usa la pistola No tengo O sea, es la propia katana No es una pistola Lo que estaría guapo Es que me diesen Algo de curación ¡Socorro! Así a lo cagón Gente a lo cagón Las curas son literalmente Los putos padres Ah, muy bien Oye, una curilla estaría bien La verdad No es por ser Pesa Voy con ese ¿Socorro? Bien Dos de vida Pero es que no te dan curas No hay curas por ninguna parte Igual es un problema eso, ¿eh? ¿Qué vas a jarde? ¿Esto qué será, tío? Esto Igual es ¿Qué es este bicho? No Lo he doyado No sé ni cómo ¿A esto es vida? Gracias, loco Muchas gracias Raulito ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué es esto? Archiespada Ignea Los enemigos los que ataques con esta arma reciben daño de fuego Vale ¿Esto qué es? Convierte los proyectiles enemigos en vida ¿Cómo que convierte los proyectiles en vida? Porque rifa ya Vale Muerto del asco aquí sin el coche Míralo a mí, tío Estoy en un pueblo de Urda De 3.000 habitantes Nivel de potencia 4 Te entiendo perfectamente ¿Puedo traer? Sí Hostias Socorro Wow Lo que pega de espada ¿Esto qué es? Sobrecarga del brazo Aumenta temporalmente el daño de todas las armas Gracias al movimiento frenético Vale ¿Y esto qué es? Botín maldito Influye una maldición aleatoria Derota 10 enemigos enemigos ¿Cómo? Derota 10 enemigos sin recibir daño Martillo de batalla Es muy lenta, eh Socorro No me compensa nada el martillo ese Es demasiado lento Además puedes cargarlo Dios Pero Es demasiado lento, tío Además Sí Tiene un alcance de mierda Ufff Pero parece para ser destruida Ay, primer boss Gente, primer boss Espérate, a ver si encontramos una cura en algún lado Eh Calentada o vamos al boss Vale Para allá no puedo ir, ¿no? No A la derecha Nada, vamos al primer boss ya Me va a matar seguramente Derota 150 enemigos Salir de la forja Uy, buenas tardes Hablar Veo ping emocionado Garra 17 Ay, me ha dado cura Claro, me ha curado antes el boss, ¿no? ¿Dónde está el boss? Me han engañado Me han engañado No hay ningún boss aquí Es verdad Me dio vida máxima Maravilloso La de los disparos Se con un buen cura Pero es que la de los disparos Es con proyectiles Pero No son habilidades Son consumibles Mira Mira Creo que lo suyo es guardarlos Para... Hostias Lo suyo es guardarlos Para los bosses Onda eléctrica Eh... Ah, no Son habilidades Son habilidades Tengo que sustituir la otra Es consumible Ah, no Es un consumible No entiendo ¿Vida? Recuperación parcial de la vida Vale, me curo Fantástico El rojo es una habilidad El otro es un consumible Entiendo Uy Ah, esto es la tienda ¿Y esto qué es? Escudo estandarte Esto es curación Hay que ahorrar para eso Desbloquear 50% De las entradas Desbloquear 50% De las entradas De enemigos ¿Ya hemos desbloqueado La mitad de los enemigos? Lo que juego, tú O sea Yo puedo hacer así ¿Proyectiles? ¿Proyectiles? Esto es... Pero ¿No se convertían en vida O algo así? ¡Ay, yo! Sí, puede ser que sean La mitad aquí En este mundo Si no, imagínate ¿No hay algo por aquí? Te tienen que dar los proyectiles Muy raro eso, eh Eso es súper raro, tío Espera, te voy a llevarme esto Y me lo meto también por el orto Vale, ya estoy curadillo Ya me siento más tranquilo ¿Por qué has construido toda prisa? ¿Alguna idea? Puerta de fusión Podemos fusionarte temporalmente Con Naira o Kera ¿Qué? Ah, que puedo cambiar de personaje Mantener presionado para fusionarte Ah, fusion... Me falta dinero Ah, pues eso hay que probarlo, eh En cuanto consiga algo de dinero A ver, estas armas, por cierto 54 Hace bastante... ¡Hostia! Katana pesada Probabilidad de golpe crítico Más 15% cuando está El máximo de vida Dios, lo que pegas a Katana, ¿no? Cuidado ¡Ay, Dios mío! Venga, ya No me sé el tiempo de ataque De la mayoría de enemigos Nivel 6 ¿Qué será esto, tío? Ese núcleo ¿Vuelto? Vale, ¿cómo hago yo esto? Si ese pendejo se va a quedar ahí campeando Así Ajá, te jodes Vale, puedo fusionarme ya Nos fusionamos A ver cómo es A ver cómo es la fusión esta Voy a fusionarme con Altara Mismamente Fusionas dos de tus réplicas Por primera vez Mantener ET para acceder a la rueda de selección de arma Usando selecciona el arma Habilidad que quieras usar Luego presiona uno de los botones Para vincular Me ha curado toda la vida, al menos A ver esto Vale, ¿esto cómo lo selecciono? Está guapo ¿Por dónde era? Tiene que haber utilizado el teleport, ¿verdad? Ay, salto doble, gracias Cómo me gusta el salto doble, macho A ver si te tiro esto ¡Dios, lo que pega! Espada corta venenosa ¡Vamos, dámela! Toma Está guapísimo el boomerang ¡Ah, que además rebota entre los enemigos! Ok Botín maldito ¡Dámelo! ¿Y esto qué es? Cazador rastreador Generé un conjunto de misiles guiados Dale Temporalmente No tengo ni idea, tío Puede que lo sea Pero el shuriken ese está Bastante broken Lo que esquivo, tú Espada de plasma Katana No sé qué ¿La katana es mejor? Joder Me llevo esto Curación, por favor Una barrera que absorbe dos golpes Eso está bastante bien, ¿eh? Y me lo puedo poner ahora Muerto ¡Madre mía! Con el shuriken este De la Sivir, tú ¡Madre mía! ¡Qué roto está esto! Eh... ¿Qué me pongo, tío? Tengo a punto de completar algo esto Hora de curativa Al morir un enemigo Sí Sí, reciclar las armas Estaría guapo La verdad ¿Qué haces, tonto? No llego aquí Ok, muy bien Quiero llegar al primer boss Más que sea, ¿eh? Eh... ¿Por aquí abajo? Me he quitado ya la maldición Supongo que es por aquí, ¿no? Porque por allí no puedo ir Porque no sé qué son las lucecitas esas ¿Y esto? La salud total aumentó 25 puntos ¡Uuuuuh! Ya tenemos 100 Quita, coño No pueden conmigo ¿Esto qué era? Deslizamiento con gancho A verlo Ah, pero tengo que quitarme alguna habilidad Sobrecarga del brazo A ver ¡Oh, oh, oh! Buena habilidad ¿Estoy completando alguna? No, no Al abrir un cofre especial Un cofre maldito se restaura vida Tus ataques causan 30% de aturdimento adicional En enemigos comunes Los enemigos derrotados Pueden generar trampas de pincho Nada, pear esto ¿Qué pasa, Dante? ¡Fuah! De la que me acabo de librar ¡Hola, amigo mío! Hasta luego Ese va a ser el primer boss Fijo Lente del Supramundo Podría completar el verde, ¿sí? ¿Había verde? No había verde O sí Eh, ¿cómo entro ahí? Prepárate para ser destruida Prepárate tú ¿Qué pasa, Dante? ¿Cómo vas? Primer boss Vale, ¿qué le hago? Barrera Misiles ¿Te meto con esto? Ah, que puedo subirme arriba Ah, bloqueado Vale ¿Hay que subirse arriba? ¿Hay que subirse arriba? Esquivar Sal de ahí Buah, ¿cómo esquivo eso, tío? Tiene mucha vida, ¿no? ¿Cómo me ha dado eso, loco? ¡Oh, pep! ¿No tiene demasiada vida? ¿No tiene una cantidad exagerada de vida? Continuar Vale No he entendido nada del combate Mejoras de combate disponibles Vale Me ganas cuando puedas Tío, ¿pero qué diferencia hay entre un personaje y otro? Por ejemplo, si voy con Altara Claro, ella tiene salto doble Aumentos psíquicos disponibles Mejoras psíquicas Ah, mira Te llevo directamente Qué guapo A ver Mejoras psíquicas Tengo 24 Empiezas con 10 más de vida Críticos más 10% Si tu vida está por debajo del 25 Al completar un nivel Empiezas el siguiente con 25 de tu vida máxima Pues yo creo que lo mejor va a ser Vida, ¿no? ¿10 más de vida? ¿O más crítico? La de verdad Solo tiene armas secundarias Cuerpo a cuerpo Por ejemplo Claro La diferencia es esa Las armas que Manean cada una ¿No? Voy a pillar el crítico Yo creo Comprie equipo Un aumento psíquico Y ahora solo puedo pillar El último reducto 25 restencias al daño Cuando tu vida está por debajo del 25% Eso no está mal Y vale Y cuando consigas Esos 20 O sea, esos 20 de allí Desbloqueas más Resurrección, tío Al morir Resucitas con un 30% de la vida Ataca a los enemigos Para recuperar parte de la vida Que hayas perdido recientemente Eso está muy guapo, ¿eh? ¿Y qué más tengo? Este de aquí Mejoras de combate Ah, pero ya me he gastado Es la misma moneda para todo Las estaciones de mejoras de armas Aparecerán antes de los encuentros con jefes Tiendas de jefes Gastar en estaciones de amplificadores Desmantelar armas Que antes lo decía Sarcasmo Que ojalá se pudiesen desmantelar armas Para aumentar tu nivel de potencia Ventajas adicionales En el nivel de potencia 6 En el nivel de potencia 9 Daño adicional a enemigos aturdidos Hay un montón de cosas, tío Y yo me quedo sin dinero Las afueras Vainas de Stasis Ah, los personajes, ¿no? ¿Queréis que hagamos otra run? A ver si matamos a un boss Le hacemos full rápido O nos vamos al Darkest ¿Qué queréis? Otra run estaría guapo, ¿no? Para ver un poquito más ahora con las mejoras y tal Prueba la que falta Era esta, ¿no? Ah, no, era la otra que tiene un arma Buah, es que no sé Muy complicado ¿Cuál es cuál, tío? Esta me gusta que tiene salto doble Ah, mira Tiene duales Cuatro moneditas Esta tiene duales, loco Lo que, en esta no voy a coger lo de recibir más daño, ¿eh? Cálmate Me estáis mareando, ¿eh? Vale La diferencia entre cada una de las stars Las armas de presidencia, unas melee, otras hechizos y otras armas a distancia Joder, pero se ve ahí cuando las vas a seleccionar Porque yo no me di cuenta, ¿eh? Los enemigos retados me dan trapas de pincho La vida máxima aumenta un 50% Pero todos los elementos curativos son un 50% menos efectivos Sí No me van a hacer daño O sea, me curo menos Pero gano más vida Hostia, ¿rentará eso? Uy, ¿y aquí cómo entras? Arriba hay algo, creo Si, lo abrí ¿Había algo más por aquí? Ah, no había nada Pelotudo Hacerte bolita como en el Metroid, ¿no? Es curioso ¿Cómo se pillará eso? Daño adicional a los enemigos Porque estén 30% de su vida totales Venga, dale Lo otro El verde Creo que mejora la curación Pero, joder Todo lo que sea hacer más daño A mí me pone cachondo ¿Qué es esto? Congelación, no sé qué ¿Esto qué es? Vale Oye, pregunta ¿Qué arma secundaria Tiene esta? Ninguna Eso me está pegando Una paliza Oye, hay como más enemigos ¿No? Oye, ¿no hay como más enemigos? Es una locura esto Estallido de escarcha Pero porque no puedo utilizar La otra no puedo utilizar Porque esta no puedo utilizarla Ahora sí Rarete Vale, un arma mejor Gracias Hombre, gracias Un poquito más de daño Bueno, es malo ¿Curación? Emite un campo de energía Que duplica la probabilidad De golpe crítico Dentro de él Voy a intentar guardarlo Para el boss Por aquí hay algo A ver, Río me deja un tipo Vale Recuperas en forma de salud Un 1% del daño crítico Que infliges A ver, tengo un 10% Ya de base Bueno, va a llevar Creo que con eso Podemos irnos recuperando Poco a poco Mira, 64 Ahí me he curado Boom Nah, lo que juego Esto que era El cofre maldito Ese, ¿no? Usar un elemento consumible Katana nano Los ataques pueden provocar Debilitamiento Hostia, ¿será mejor que la mía? Es más rápida, eh Que la mía recupera vida, eh Ah, no, recupera, no Algo más crítico Cuando tengo el 15% Ah Cuando tengo la vida máxima Ah, yo creo que es mejor La nano esta, eh Vale, aquí me puedo fusionar Que no me acuerdo Para qué servía ¿Para qué servía Lo de la fusión? Sí Me fusioné antes Pero no vi la diferencia ¿Alguien la entendió? Disparo gélido Me gusta el disparo gélido Las habilidades de otro personaje Recibes un 30% menos de daño Cuando tu salud Es igual o superior al 70% Hostia, es bastante bueno Tío, no me des esto Por favor No me lo des No me lo des Porque me tientas Me tientas No, no, Satanás Quita Te evito las habilidades Y armas de otro pedazo Eh Derrotar con rapidez Bonificación de la curación Vale ¿Qué significa Derrotar con rapidez? ¿Tengo algún tipo de combo? Eh, la barrera Dos golpes Es muy buena, tío Me llevo este Esta barrera También era bastante buena Pero bueno Eje El shuriken era de otro personaje Hostia, pues El shuriken me encantó, eh El shuriken me flipó, tío Bueno, yo creo que volveremos a conseguirlo Al abrir un cofre espacial Vale, te recuperas Tu probabilidad de crítico aumentó un 30% Al golpear a un enemigo por detrás Uh, yo creo que esto es muy bueno, eh Y además hace combo con lo que tenemos Vamos Cállate Ah Congelado Está guapo el disparo congelante Bombas incendiarias Me tengo que dar el disparo helio Los enemigos ataquen Oye, ¿y allá arriba? ¿No se puede ir? No ¿Habéis visto cómo me he ido recuperando la vida? Robándola God Además, si les pego por la espalda Recupero bastante más vida Me he recuperado toda la vida ya Nada ¿Qué le pasa a este? Está bailando la macarena ¿Qué le pasa a ese? Ay, este juego es increíble Vale, por ahí no puedo entrar otra vez ¿Habrá que matar bosses para desbloquear habilidades? Esto es una tienda ¿Vale? Esto era una magia Esto era recuperar vida Y esto es unas garras ignias Quitan 40 ¿Son mejores que las mías? Nah Vale, al páramo Está guapo el juego, eh A los tontos me está gustando mucho Me estoy enganchando Además, jugando difícil Como debe ser Dios ¡Lo que tanquean! ¿Puede ser que el boss Tuviera algún punto débil Y por eso yo le pegaba 20? Pensadlo, eh El boss tenía Le salía como algo de arriba Del tanque Le salía algo Igual si le pegas a eso Como que le debilitas Y le haces más daño ¿Puede ser? Eh, el amarillo Mi problema crítico aumenta un 20% De los enemigos débiles Completaríamos el amarillo ya Cualquier objetivo de recuperación Que encuentres que utilices Rastogramas vida de lo normal Deberíamos pillar este Para suplir el otro En verdad Muere, coño Vale, ¿cómo llego ahí? Tiene sentido, ¿a que sí? Ay, señor Soy casi nivel 6 ya Loco Bastante injusto esto Madre mía, que rápido atacas No me da tiempo ni a dodgear Gladiador Después de superar Un ruedo Si estás por debajo del 30% De tu vida Te curas esa cantidad Al conseguir un crítico Provoca al enemigo Un efecto de conmoción Dale Cuando infliges daño crítico A enemigos comunes Hay un efecto de probabilidad De matarlos al instante Hostia puta Se está muriendo al instante ¿Ves? 20, 20, 20, 20 30, 30, 30 A este le estoy pegando Como le pegaba al boss Seguro que tiene un punto débil Que le rompes esa Involnerabilidad Y le haces más daño Yo creo que era La cosa esa Que le salía de arriba No me des la fragilidad devastadora Por favor No me tientes así Abrí un cofre Velocidad de proyectiles Enemigos Se produce un 30% Con un ray de 5 metros A tu alrededor Voy a armar esto Para ir completando Lo verde Casi le doy Ah Está vivo Está vivo Esto que es Estandarte Reagrupador Uh Esto estaría guapísimo Pero vaya me la barrera Zona de defensa Inflige críticos Contra enemigos Que estén envenenados No Garras Uh 54 de daño Me llevo las garras Daño 25% Contra enemigos aéreos Es mejor que mi katana Mi katana es más rápida Y tiene más alcance Pero las garras Tienen mucho más daño Y provocan debilitamiento Vamos a probarlo Son más lentas Me llevo la curación También Yo creo que esta run Está pasable Las del inicio ¿Verdad? Venganza Armadura de oro Pierdes monedas En lugar de salud Al ser golpeado Tío, ¿qué significa Derrotar con rapidez? En fin Las unidades comunes Que te ataquen Aparecerán resaltadas brevemente Si atacas cuando Están resaltadas Será un crítico Dame esto Toma Eh, fusionarse, ¿no? ¿No fusionamos? Ya, pero ¿con quién me fusiono Y qué me das? A ver, voy a fusionarme Con Naira Tiene un brazo En la espalda Tiene una pistola Esta, ¿eh? Vale Matar uno y rápidamente Otro No sé Pero es que No sale ningún tipo De contador ¿Sabes? No sale ningún tipo De contador Que me diga ¿What? Rayo láser 189 Espada de plasma Dámela Daño adicional Contra élites Y jefes El golpe final De un combo Ah Hostia, en verdad Lo de fusionar Es un poco pocho Tío Me parece un poquito Pocho Lo de fusionar Te digo Hay un camino por allí Pero ya no lleva A ningún lado O sí No sé Me quedo con el rayo láser Ey ¿Qué es esa grieta? El intermedio No sé Toma, hostia Espadas giratorias Me lo puedo llevar Vale Entramos en el intermedio ¿El intermedio qué será? ¿Un nivel? Hostia, yo no sé Si el intermedio Es un nivel nuevo Guayomigo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, coño? Mamarla, joder Potencia 8 Vale Esta es otra salida La lente Ahí está el boss, ¿no? Pero Vamos al intermedio Habla con Guayomín Sí A ver ¿Qué es eso? Intermedio Atravesar el páramo ¿Qué será este sitio? Tío, tío Llega el intermedio Puedo verte Vamos a explorar Es una fase nueva Guayomín Yo quería cargarme al boss, tío Estoy ganando bastantes Aquí no tengo mapa Pausa 13 minutos Está en pausa ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Con su ¿Qué acabo de hacer? Se ve bien que me explicasen un poquito ¿No? Es muy tanque este Es como una zona Zona de desafío Sí Sí, es como una zona de desafío Sin más, ¿no? Olea eléctrica Amplificador doble Vida Pero no entiendo muy bien ¿Es una progresión estilo Slate Spire? Esto es como un árbol de progresión estilo Slate Spire Vida o amplificador doble Prefiero amplificador doble, ¿no? Ah, ya entiendo Cada zona te da una recompensa Según lo que tú has elegido El camino que has tomado Hasta llegar a un boss Parece Y ahora es otro desafío, ¿no? No podía recibir daño ¿Y cómo sé yo que no tenía que recibir daño? Arma ¿Cómo sé yo que no tenía que recibir daño, coño? ¿Lo ponía en alguna parte? No, un enemigo aéreo no, tío Buen stunlock Ay, mierda Joder, es que No Bueno, ni tan mal, ¿no? Dios, qué difícil es este Bueno, difícil no, pero ¡Toma! ¡Toma la cara! Son buffos para ir más Sí, sí Así que Me habría gustado Lente Fortaleza Son dos mundos distintos Voy a ir a este que es el que ya conozco No Voy a ir al nuevo Y no me han dado alarma ¿Dónde está el alarma? Ah, era la fortaleza esa Ah, pues está guapo eso, ¿eh? Me digo, habría estado guay Que me dijesen Oye, que no puedes recibir daño Vale, vale Voy comprendiendo muchas cosas Dios No le pego nada Nivel de potencia 10 La próxima arma que salga es un pepino Hostia, puta Durísimo esto Lo acabo de matar de un hit Buena mejora esa Por culero Los enemigos aéreos Recuperación de vida No me hace falta Pero ok Toma Necesito un arma Necesito un arma Ya Las armas se te quedan obsoletas Súper rápido Arriba hay algo Pero no puedo ir Loco Estoy bajando Apenas Dios mío Me ha pegado un par de patas En la cara Vale Dale, lo que juego El experimento recoge 100 monedas Hostias Lo que pega esto 300 Ok Potencia de arma 11 Puma Lo que pega el rifle Necesito un arma Meleya Tío Que esta Esta está muy débil Otra fusión Me suda los cojones La fusión Ah, que no puedo teleportar Me tengo que volver a pata Uff Esto de volver a pata Deberían arreglarlo un poco Ok ¿Esto qué era? Ah Para cargar energía Vale Genial Dinero Ahí no puedo entrar No sé por qué Ah, vale Sí ¿Y esto qué era? Ah, una entrada Tío, estoy entrando Ahí va Muerto No tengo energía Uff Que lo de la fusión Tío Sigo sin verle mucho El potencial Guadaña de Naira Dios El alcance Eso sí La espada de plasma Hace más daño A enemigos Y él Hostia puta ¿Qué hago, tío? La espada Hace un 30% más de daño A élites y jefes Y el golpe final Es crítico Ah, bueno Si hay 3 enemigos Yo creo que la guadaña es mejor ¿No? Tiene más alcance Ya de base Loco ¿De qué coño vas? Estoy entrando Me están hablando Pero no hay subs Vale, puedo completar este Cuando tengo la vida al máximo Recompensa tardía Los objetos de curación Son más efectivos Y otorgan daño básico Pero la mitad del proceso Se ralentiza Resultar herido Acaba con la curación Antes de tiempo Bonificación de la curación 100% Uhhh Vale Estaba yo haciendo la suma También Gracias por hacerla ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es ese daño, tío? No sé qué he hecho, eh Dios mío Me están matando Loco Voy a activarme esto Vale Déjame moverme Por favor Cárgate a uno Hija Sin energía Vale Me pegan demasiado Tú Madre de Jesús Ah, que este no ha muerto ¿Dónde está el avión de este? Derrota al hipervisor Iwer Ah, que era un boss Esto Pues me acaban De follar Me han reventado Recuperación de vida parcial Vale Me han reventado, eh Atravesar la fortaleza Vale, se viene boss Me han curado entero Tiene que haber guardado la cura Vale Pero este no va a ser el mismo boss Hostia Yo tampoco te soporto Si me vuelvo invisible ¿Qué pasa? Toma ¿Eso es lo que le quito? Mierda He fallado Ah, que los proyectiles te siguen Muy bien ¿Hasta cuándo me siguen? Joder Joder Hermano No le hago daño Es que no entiendo muy bien Lo de la progresión del daño O sea, no le hago daño A los bosses Ah, que tengo que romperlo Lo rompo mañana Por Dios Hay algo aquí que me está fallando muchísimo ¿Qué hago? Vale Fácil ¿Cómo matas a los bosses? Es una locura Los bosses de este juego Es que o tengo muy poco daño O los bosses están hiper chetados A ver Mejoras psíquicas Tengo 40 Bueno, espera un momento ¿Cuáles son las buenas? Estas, ¿no? Estación de mejora de armas Desmantelar Ah, vale 40 Desmantelar armas Daño a los enemigos aturdidos Generar aéreo Golpe en el suelo Las combinaciones aéreas Rastralan energía No sé qué ¿Vale? Los bosses son una fumada, eh Pero fumada 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 22 Mira, probabilidad de clic con plus 12% Vida Y ya está Vale, el juego está guapísimo Tiene mucho potencial Lo único que no entiendo Es la progresión del daño, eh O sea, a los enemigos les mato Súper rápido Pero a los bosses Cuesta la putísima vida Igual está hecho así Para que los combates sean largos Y desafiantes Pero no veas lo que cuesta En fin Dejate un like Si te ha gustado Tienes un enlace en la descripción Y poco más Ahora vengo, ¿vale? Chao, vente a Twitch Y ya está Tienes un enlace en la descripción Tienes un enlace en la descripción Gracias.